Así es, estamos en el segmento de entrevistas acá en NotiVoz y hoy nos acompaña Félix Baltodano, presidente de Cadur. Muchas gracias por acompañarnos acá. Gracias Jimmy, es un placer siempre. Bueno Félix, ¿cuál es la expectativa de venta e intención de compra de viviendas que se ha trazado Cadur en esta feria que se realizará del 6 al 7 de marzo? Bueno, nuestra expectativa es lograr cerrar unas 200 reservas durante esta feria y lograr tal vez un número tres veces mayor para las semanas siguientes. Siempre después de la feria tenemos varias reservas posteriores y cerrar unas 600 más tal vez en ese tiempo. Bueno, ¿esa cifra es mayor a la que ustedes han alcanzado durante los años 2018, 2019 o es menor en comparación a años anteriores? Bueno, para este año nosotros tenemos una meta de colocar entre 3.000 y 4.000 viviendas. Este debería ser un número mayor a los últimos tres años, sin embargo un poco menor al 2018, antes de 2018. En el 2016-2017 logramos colocar arriba de 6.000 viviendas al año y esto pues no creo que logremos llegar a ese número este año, pero sí va a ser un número tres veces mayor que los últimos tres años. ¿Qué pasará con los requisitos para poder aplicar a una vivienda de interés social o ya sea una vivienda para la clase media o alta? ¿Cambian en el caso de los intereses las tasas de interés y la prima? ¿Va a haber algún cambio este año 2021? Bien, para la vivienda de interés social los requisitos siguen siendo los mismos. Incluso han mejorado las condiciones para el bono hacia la prima y la tasa de subsidio. En este caso para la vivienda cuyo precio de venta sea menor a 18.000 dólares, el bono a la prima ahora es de 3.500 dólares. Antes era de 2.000 dólares, es decir, ahora la familia recibirá un subsidio a la prima de la casa de 3.500 dólares, con lo cual únicamente financiará 14.500. Para las viviendas de menos de 18, para las de arriba entre 18 y 30.000 dólares, precio de venta tienen siempre un bono a la prima de hasta 2.000 dólares. Para las viviendas de arriba de interés social, es decir, de 40.000 dólares hacia adelante, tenemos financiamiento con toda la banca nacional, más de 5 bancos están financiando ya hipoteca y las condiciones son bastante similares a antes del 2018. La tasa de interés es del 10%, la prima ronda el 15% y el plazo es hasta 25 años. Así que son condiciones bastante similares a antes del 2018. Félix, en este caso cuando decís que va a haber un cambio en las tasas de interés y en la prima, ¿cuál será ese cambio que se va a ver reflejado cuando una persona llegue a la feria y diga quiero optar a una vivienda tanto de interés social como una mayor a los 30.000 dólares? Básicamente, comparándolo actualmente, lo único que tenemos un poco diferente es la prima. Antes del 2018 la prima rondaba desde el 10% y ahora pues ronda desde el 15% en adelante, dependiendo de la institución bancaria. Pero la tasa es similar, diría yo que igual, cuidado, está un poquito mejor. El plazo es el mismo y los requisitos también son los mismos. Bueno, ahora te pregunto que si por la recesión económica que viene atravesando Nicaragua y ahora la pandemia del coronavirus, ¿hay cambios en los precios de vivienda para este año 2021? Yo diría que no, no ha encarecido el costo, realmente está un costo bastante similar al 2018, precios de venta. Es más, hemos logrado estabilizar los precios, los precios se han estabilizado en el mercado por varios factores. Uno, que ya los bancos están financiando nuevamente viviendas. No hay mucha oferta de vivienda usada o compra entre personas particulares y por lo tanto pues las viviendas nuevas que son las que nosotros construimos han logrado una estabilidad de precios que no es, que se mantiene, ¿verdad? Es decir, no va hacia el alza y tampoco va hacia la baja. Así que creo que este año va a haber un año con mucha estabilidad de precios a menos que pasen cosas extraordinarias o internacionales como una subida de precios de nuestros materiales principales de construcción, ¿no? Como el acero, el cemento, la madera, el PVC, el vidrio, etcétera, pues, ¿no? Que son precios controlados, que son precios que determina la industria internacional. Podría pues haber algún ligero incremento, pero creería que no. Pues la verdad que estamos bastante estables y eso es importante, pues. Siempre en todo mercado es importante que haya estabilidad de precios. Creo que a nadie le conviene fluctuaciones bruscas de precios, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo. Cadur, ¿cuántas ferias estará realizando este año? Se habla que pretenden vender entre 3.000 a 4.000 viviendas. ¿Eso es en todo el año 2021? Sí, para este año tenemos, pretendemos hacer cuatro ferias importantes como mínimo. Es posible que hagamos, tal vez, una quinta feria dependiendo, pues, como esté el mercado. Y para este año, sí, efectivamente, pretendemos colocar entre 3.000 y 4.000 viviendas durante todo el 2021. Varias condiciones favorables, ¿no? Que esperamos se cumplan, como son que la banca continúe financiando. Las condiciones que al día de hoy lo hemos visto y lo hemos logrado, han venido desde el año pasado, que aperturaron nuevamente los créditos hipotecarios, han venido hacia la mejoría, una tendencia que vienen mejorando, vienen bajando las condiciones y, por lo tanto, más familias pueden optar a una vivienda nueva. Y desde el tema de interés social, pues, estamos en la expectativa de que el BESI desembolse, el préstamo de 171 millones de dólares que ya se firmó y ya se aprobó en la Asamblea Nacional, el contrato para que es un préstamo destinado para viviendas de interés social exclusivamente. 171 millones de dólares, de los cuales 100 millones de dólares son para largo plazo. Así que con eso podemos fácilmente hacer más de 8.000 viviendas de interés social en los próximos dos años, ¿verdad? Entonces, eso esperamos que esté para mediados de este año ese desembolso ya listo. Así que, de ser así, pues, fácilmente lograríamos llegar a la meta de 3.000 a 4.000 viviendas. Gracias, Félix Baltodano, por acompañarnos acá en el segmento de entrevistas en NotiVoz. Muchas gracias, Jimmy, muy amable. Bueno, y de esta manera haremos una pausa comercial. Ya regresamos con más información responsable acá en NotiVoz.